¡Muy buenas ni gente! ¿Cómo estáis? Soy Luna y me venimos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Paranormal Síndrome. Ay, sí, y ya sabéis, es la primera vez que veis mi super careto o algunos de mis vídeos, no olvidéis de suscribiros, que solo quedamos tres para llegar a los cien. Sí, you know de que eso no es nada. No es nada, cien, es que... es muy poco, de que que llegue a los mil pueden pasar treinta décadas, llegaré a los sesenta. Vale, nos habíamos quedado por donde por fin habíamos salido de la puñetera comisaría para irnos lentamente al infierno. Go to hell. Yes, es la expresión. Y el resultado que en el infierno es como una fábrica abandonada. Bien, aquí habíamos encontrado una nota y un cuchillo. ¿Y por qué no coge el cuchillo? Yo qué sé, tiene las manos delicadas, se la manca, le faltan dedos, no lo sé. Ok, pero en fin. Me pica la nariz. Ah, qué sed que tengo. Pero en fin, vamos a ver qué es esta vaina loca. Una vaina loca que me lleva a la gloria. No había sentido una... no sé qué. Esto es una cruz invertida. Me encanta, perfecto. Maravilloso. A ver, aquí hay una puerta, otra puerta y nothing more. Ok. Y por aquí no hay nada, ¿no? En las esquinas, no. Pues vayamos por el principio, o sea, por aquí. ¿Por qué me da tan mal rollo esta vaina loca? Algún día vamos a despertar, nos vamos a encontrar con Himuro, nos va a dar un beso, nos vamos a casar con él. Y aquí nos habían dicho que para huir de los malos no le teníamos que tirar nada encima, sino que nos teníamos que ocultar, esconder y tenemos un tiempo límite. La ropa se ha vuelto de color marrón claro. Ah, eso es porque se ha hecho caca encima. Absolutamente... Absó. Absolutamente no quiero tocar esto. Entiendo. Nada en el interior. O sea, que aquí nos vamos a poder esconder. No harás o ser movido. ¿No harás o ser movido? ¿Qué es este lugar? Pues yo que sé, una fábrica de dildos. No sé. Hay una tubería. Sí, me he dado cuenta. Ya la he visto. Ya está. Pues como no hay algo arriba... Y aquí no había nada, ¿no? Mi pie, mi pobre pie, se me va a caer a trozos. Excelente. Quiero que aquí voy a estar 40 años. Vale. Vamos. Cerrado. Primera puerta cerrada. Excelente. No, ya estamos otra vez. Sois unos putos pesados. En serio. Ahora tengo que ir hasta donde estaba el armario ese de aquí abajo. A ver si me te oría. Es correcto. Ahí va dando saltitos. Bien. Corre, corre, corre. Corre. Foto al camp de aquí. Fis plau. Arica togo salmas. Estos mosquitos. Vale. Vale. Es que arriba parece como si tuviera algo, ¿verdad? Pero no. A ver, mosquitos de los huevos ya. Lo he matado. Aquí está la prueba. Se ha caído. En fin. Si lo pasas en cámara lenta, se podrá ver. ¿Por qué brillo? Pero... Ay, en fin. Brillo como un guz y luz. Vale. A ver, volvamos. Yo supongo que nos podremos esconder en el mismo sitio más de una vez, ¿no? I hope so. Vale. Vamos a ver todo poquito a poco. Na, na, na. Una fotografía. Eh, eh, eh. Chotomate. Que ha sido demasiado rápido, ¿eh? Ahí hay la sangre, pero no veo nada más diferente. Un escritorio. No me digas. No me había dado cuenta. No hay nada que pueda ser útil. ¿En serio? Dime lo que hay o te diré si es útil o no. Gracias. Un tubo. Gracias. Desprende el olor a quemado. Una antorcha para usar en rituales. ¿Y cómo sabes tú? ¿Qué es para rituales? A lo mejor es simplemente para entrar en calor. ¿Ah? No me gustaría descansar en un lugar como este. Pues obviamente. A mí tampoco. Aquí te deja el culo más plano... ...que una pared. A ver, vamos a mirar la foto. Yo solo veo ahí un charco de sangre. No miro la taquilla. O sí que la he mirado. Vale. Sí que la he mirado. En fin. Naraku. Infierno. Creo que Naraku es uno de los diferentes tipos de infierno que hay. Naraku como el de Inuyasha, sí. La cruz invertida. El punto de apoyo se está cayendo a pedazos. Sí, esto es el anticristo. ¿Hero oxidado? ¿Algo más? ¿Algo más? Naraku, yes. Naraku. Vale. Entonces lo único que me queda... Es ir a donde la cruz invertida del principio. Porque me falta una llave para aquí. Y para cuá... Nada. Vale. Pues no sé qué... ¡Ay, me cago en satanás! No me lo esperaba para nada. Ah, vale. ¿Qué coño ha sido eso? Eh... ¿Hola? Esto antes no estaba. Esto antes no estaba. Joder. Naraku. Infierno número tres. Izquierda. Nothing. Erón. Pues nada. Será otra cruz. Aquí todo va de cruces. Mira lo que hace la... Ah, pues no. Puerta. Y no way out. Joder. Me cago en tu puta madre. La golfa. Cerda. Que eres una cerda. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? No me puedes encontrar. ¿Por qué no me has visto entrar? Entonces mi libro de matar. Vale. Ahí el gato vos hay más. Nada. Este olor es de lo peor. Entiendo. Nada. Nada. Ah, sí, llevo esto conmigo. Regía de metal. Ah, para la cruz. Entiendo. Nada de particular. Un poquito. Vamos a guardar. Yes. No tengo ganas de descansar en un sitio así. Nanana. Este olor se pondrá en mí si me acerco. ¡Oh! Demasiado. Pues nada. No te acerques. Don't get any closer. No sé si ir directamente a la cruz. Cruz. O... Déjame mirar a ver qué hay aquí. Por eso que sea una cámara de esos. Libros con imágenes espeluznantes Este lugar, este ambiente Se asemejan a un juego que jugué en el pasado Ya, qué casualidad Libros de fotógrafos y cadáveres, perfecto Las personas que leen esto Seguramente tienen mal gusto, por supuesto Oye, a mí me encanta el guard y los demás, pero En esta situación No quiero leer Esto parece espeluznante Entiendo Nada sobre burjería Este libro parece diferente Libro rojo, así me gusta que todo sea rojo Ay, de monstruos Este monstruo Lo he visto antes en un juego ¿Podría este mundo ser parte de mi memoria? Hombre, a ver si estás durmiendo Pues pudiera ser, ¿no? Quizá, quizá Podría ser que Sería bueno Si hubiera algo útil Pues no lo hay No lo hay Aquí también he mirado, ¿no? Estaría perdiendo mi tiempo Ay Joder Ha habido un pedazo de trueno Que te cagas Y el precio me ha hecho Y se me ha reiniciado By the face Y yo, bien Suerte que mi querido Action Acción Me guarda lo que había grabado A ver Que por cierto Habíamos Abierto el libro A la mierda Eso, ¿qué había dentro? Llave para el otro mundo Me parece maravilloso Vale Eh... Tenemos la rejilla para girar la cruz Supongo que será para eso Y esta llave To the other wall Que no sé para qué será Sé que había al principio Una puerta cerrada Ah, aquí es donde Nos habíamos escondido Perfecto Y por aquí arriba Ah, pensaba que era agua Somos Jesús Digo, somos Moisés Yendo por encima Y no hay nada ¿Por qué me parece Que aquí va a haber Alguna puerta secreta? Vamos a tener que contar En algún sitio Para ir por aquí Acordaos Ay... Madre mía Vaya pudo relámpago Pero apetado Que te cagas Parecía un... Un trueno de esos, tío El gato número 10 Joder Ah Supongo que por aquí Será la salida Al infierno Vale Pues me coto Go to hell Nunca más bendicho Vale A ver En fin Si no me hagas caso Ya sabéis que estoy Mal de la cabeza Estoy lunática perdida Oye, pues de momento No me he quedado atascada En ningún sitio Y luna por aquí no era De momento Lo de la comisaría Por ejemplo Lo he hecho todo de una Raro, raro, raro Ah, era aquí Que sí, coño Ya me he enterado Objeto Ya a ver Ajá Se abrió No sé Me he dado cuenta Y... ¿Eh? ¿Qué coño pinta esto Ahora aquí? A ver ¿Qué coño pinta esto aquí? Introduzca el código El código El código ¿Qué? El código De mis cojones Sí Ah, espérate Obviamente no iba a ser Hay algunos datos No entiendo ¿Qué es eso? Pues eso es el infierno Y lo rojo es donde Están los demonios Parece que no está Recibiendo electricidad Pues le hago aquí Yo un impactrueno Y me lo cargo No está encendido No hay respuesta Aun cuando se presiona Entiendo ¿Qué clase de lugar Es este? Me recuerda al final De Skull Que también era todo Al final La pantalla se mueve Y a mí me parece Parece maravilloso Espectacular Pues nada Vamos a intentar Girar el crucifijo Ay, no sé Cuántos minutos Llevaba en el otro vídeo Vale Sí, tengo que hacerlo ¿Vale? A ver Bien Tienes una gente Algo se ha abierto Cero Me cago en tu puta madre La cojo Y tu prima La manca A ver No sé si aquí va a haber Algo para esconderse Esconderse Sí, sí, sí Corre, corre, corre No me vas a pillar No me vas a pillar Excelente Vale Una piedra Yo sé que es una antorcha Pero como no cuando es un mechero No sé qué cojones ha hecho eso Pero algo ha hecho Hay extraños trozos de carne En el interior A ver ¿Estamos jugando A course party O qué? Me voy a ensuciar Si lo toco Ay Ay Que me voy a ensuciar No puede ser Bien Guardar Ay, espera Tengo que mirar Cuánto capítulo He grabado antes Listo Calisto Vale No tenemos Nothing at all Estamos abriendo Estas cosas raras Que no sé para qué sirven Habíamos tocado Una cruz Invertida Y aquí lo habíamos venado Todo también No, habíamos ¿Ves? Suerte que Ah, porque me ha venido Este hijo de Satanás Incluso en un lugar Como este No, si No encontré el amarillo Si lo veo ¿Esto qué parece? Claro A ver Hay algo aquí Nota con sangre Perfecto Ah Vale Ah Perfecto 38 Aquí La sala de ordenador Era esta ¿No? Sí A ver Contraseña Ah, sí Ya está abierta 38 8 ¡Ay! ¡Qué bruta! Coño 2 4 ¿Qué dio clave Confirmación Vale ¿Y eso qué coño ha hecho? Joder Este infierno es grande Es la madre que me parió Mira Mira, ya estamos Como en Cosparty ¿Podría ser esto Una sala de tortura? Huesos podridos Ah, y algo aquí No me... Ah Llave para el inframundo Maravilloso Qué terrible Vale Esto ¿Por qué me lleva otra vez Al principio? Ay Joder Como llueve Vale Volvemos a salir aquí Pero es que yo no recuerdo Que hubiera ninguna otra Puerta ¿Verdad? Ay Ahora no me acuerdo Dónde vi Que no recuerdo Ninguna otra puerta No, 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 no A ver A ver Por la parte de aquí A ver ¿Vas a coger el cuchillo Ahora ya o qué? Por aquí no hay nada Diferente No Todo igual A ver Hija mía ¿Vas a coger el cuchillo? Te dije que lo cogieras Pues no Se te han adelantado A ver He ido al otro mundo Mikoto Deberías ir también Yuka Entiendo No me va a engañar De ninguna manera Está tratando de engañarme Trate de fingir ser Yuka Pero no voy a caer en su trampa Porque lo ha probado Y es sirope de fresa Yes Vale Entonces Digo He desaparecido He desaparecido No creo que podamos Volver Ah, sí Es que Espérate tú A la No No, no No A ver A ver si me Había dejado por aquí Alguna puerta A ver Por aquí no había salida Que no aparezca nada Rano al final Ah, pero no ¿Había algo aquí? Ah, no Ah, no Yo he dicho que aquí Aparecería la puerta Del final del inframundo No recuerdo ninguna llave Digo ninguna puerta para llave A ver, aquí no había No sin algo Ay Si hubiera apretado el botón Equivocado No, 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 no No Espera Vale Ah, tenía grabada la palabra Fabric Pero de qué me sirve Si no puedo No hay nada más No hay nada más Para encontrar ¡Puro! Eh, hola Ya sabía yo que aquí había algo Ya sabía yo que aquí iba a haber algo El ojete maldito Lo que no sé ¿Qué ha hecho? No sé ¿Qué es lo que ha hecho? Ah A lo mejor ha abierto La puerta de aquí arriba No I don't know No Pero dime qué has hecho Dame una pista Dame una pista Se que ha sonado aquí al laísimo Pues nada gente Vamos a dejar El capítulo para aquí Y ya el siguiente Vemos donde tenemos que ir Así que ya sabéis Espero que os haya gustado mucho este juego Si es así Dadle a like Suscribiros Que yo me entere Y nos vemos Mañana con Cosparty Ajá Con Cosparty La locura Maldita Y sádica enferma Así que Adusiaos Sayonara Bye bye